La Cantinflada de la Semana Y ahora, la réplica del magnate Álvaro Novoa, que se dice ofendido. Economista Rafael Correa, usted como yo, estudió en el San José y estudió afuera. En el San José, aquí hay una nota primaria en que yo no pierdo un solo punto. En ninguna de las materias durante todo el año. Yo me gradué con diez sobresalientes. Diez sobresalientes. Nunca fue usted tan buen estudiante como yo. Oh sí, moi je parle français très, très bien. And I speak fluent English. And I invite you to speak in English with me and to make a debate in English whenever you like. ¿Cómo dice que dijo? Oh sí, moi je parle français très, très bien. And I speak fluent English. And I invite you to speak in English with me and to make a debate in English whenever you like. El políglota Álvaro Novoa. No sabemos si habla francés o inglés. Lo que sí no habla bien es español. Que el afro es un Álvaro Novoa tunificado. parco. 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 って言 Practices. Gracias.